Vengo a las pilas de la rebelión, si mi sangre pide, mi sangre les dio. Es el charro cantándole a una carabina que usaban en la revolufa, aunque la verdad es que andaban con palos y piedras, más que con armas de ese tipo, por eso una carabina era muy valiosa en aquellas épocas. Hoy, un día como hoy, nació un hombre que anduvo en la revolución como reportero, y anduvo con Pancho Villa, y es muy curioso su desarrollo. John Reed, primero es gringo, y logró ganarse la confianza de Pancho Villa, y andaba con él, y dicen que andaba con él con su máquina de escribir cargando. ¿Y aquellas máquinas eran terribles para cargar? Sí, eran de por lo menos ocho kilos. Sí. Pero no solo eso, sino que es el único ciudadano estadounidense enterrado, con altos honores, en la Unión Soviética. Es que siempre fue de esas ideas, él. Tiene una novela, que son diez días, que cambiaron al mundo. Era un revolucionario, era un hombre muy metido en sus ideas, pero que logró ganarse la confianza de los grandes, y que estuvo en todos los movimientos importantes de aquella época. Y ahí vamos a hablar de él, de John Reed, y vamos a platicar un poquito. Pero, ¿qué creen? Hay una película que retrata su novela, su vida, que se llama México Insurgente. Ahorita les digo exactamente de qué año es. Reed, México Insurgente de 1972, se llama. Y ahí se ve cómo anda él con los revolucionarios. Es una película que se hizo en México, una coproducción México-Rusia, hecha por una primera dama. Se ve un poquito su vida, cómo era él, cómo andaba con ellos. Y la hizo un director. Paul Leduc. Paul Leduc. Pues acaba de fallecer ayer, hombre. Paul Leduc acaba de fallecer ayer. A los 78 años de edad. Él tiene esa película, pero tiene otras muy interesantes. Tiene una película que le hubiera bastado para decir, ahí nos vemos. Ahí se las dejo. Frida, Naturaleza Viva. Con esa, le hubiera bastado para irse y decir, ya, llené todo con esa película. Porque además es una película que dicen que estuvieron buscando quién la hiciera y todos la hacían el feo. Nadie quería hacer una película de Frida. Porque estamos hablando de una época, en el 84, cuando Frida no era el fenómeno que es ahora. Cuando era un personaje de segunda. Cuando era un artista de tercera. Todo el mundo contestaba que no. Dicen. Que ella no le interesaba a nadie. Claro, otra vez repito, 1984. Nadie quería hacer una película sobre Frida. hasta que mi amigo Paul dijo, claro, hagámosla. Ahí está su naturaleza viva. Y vámonos. Que pegan un campanazo. Y dicen, los que saben un poco de arte, de historia, de eso, que ahí fue cuando ella tomó un valor como la espuma. Se popularizó. Se volvió internacional. Porque parece que también una cantante gringa vio esa película y quedó prendada del personaje. Cuando Madonna vio la película de Frida empezó a decirle a sus amigos, ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Miren, miren esta película. Qué interesante. Miren esta mujer. Y todo se fue dando. Pero bueno, ayer nos informaron a la mañana. Paul LeDuc, un cineasta de vanguardia en México. representante del cine mexicano independiente de la década de los 70. Paul LeDuc, estudios de arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y de teatro, con C. Kizano, antes de ganarse una beca en el 65 para estudiar cine en París. Luego de trabajar en la televisión francesa, regresó a México y creo con la productora Berta Navarro, que también tiene un papel importante en el cine. El cinematografista Alexis Gribas y el montajista Rafael Castanedo, el grupo de Cine 70 que produjo numerosos documentales, tiene un documental cuando las olimpiadas ahí estuvo también en ese documental. Escribió crítica cinematográfica en diarios y revistas. Participó en la creación de cineclubs y en distintas producciones hoy consideradas clásicas, como El Grito de Leobardo López, esa que hemos dicho que es quizá la mejor película del 68, México, la revolución congelada. Una vez que pasó a la dirección de largometrajes, LeDuc llamó la atención de la crítica internacional con su primera película de ficción, Ritt, México insurgente, basada en el libro Insurgente, México insurgente del periodista norteamericano John Ritt, que narra un estilo documental, Las Experiencias de México en México del reportero, interpretado por Claudio Obregón durante la revolución de 1910. Una película que obtuvo premios en el extranjero. Seguidamente, el cineasta y la actriz Ofelia Medina obtuvieron su consagración como profesionales del cine con el largometraje Frida, Naturaleza Viva, Biografía de la pintora Frida Kahlo. A Medina se le atribuye en parte el redescubrimiento internacional de Kahlo, gracias a su empeño pertinaz para interpretar a un artista en la cinta. Con el productor Manuel Barbachano Ponce. LeDuc y Medina llevaron a buen puerto la película. Tiene otra película muy interesante que si pueden rescatar. ¿Cómo ves? Se llama la película y son un grupo de muchachos aquí en la Ciudad de México, pero sale en esa película en la que actúa Roberto Sosa, Blanca Guerra, Cecilia Toussaint, Rodrigo, el Tri y todos esos grupos que funcionaban en aquella época en 1986. Fue realizada en el Año Internacional de la Juventud y la película muestra las condiciones de vida de varios personajes marginales aquí en la Ciudad de México. Jaime López Rodrigo el Tri. Muy interesante la película que tiene y quizás su última película que recordamos es una que se llamó Cobrador. en Dios creemos. Es una película que es donde sale este hombre aquí se me ahorita les digo es una película gringa protagonizada por Peter Fonda, Lázaro Ramos, Milton, González, Antonella Costa, Cobrador. Es una película muy rara. de un muchacho que mata a alguien en Estados Unidos y lo empiezan a seguir. Pero interesante, Cobrador, en Dios creemos, es la última película importante de Paul LeDuc porque se había retirado un tiempo, decía que se tenía que renovar y que el cine estaba siendo invisible en sus últimas épocas. pues estamos tratando de recordar esos dos que se juntan de una manera curiosa. Un día como hoy John Reed nació y ayer murió Paul LeDuc que hizo su novela y lo llevó al cine en la película México Insurgente. Más que una novela son sus crónicas periodísticas durante el año de 1913 que es el momento en que Pancho Villa está combatiendo a Victoriano Huerta. Pero tú bien lo decías ahorita Manelic, él rescata la figura por primera vez de Frida y llegó a ser tan importante para la actriz se me acaba de decir el nombre Ofelia Medina que se mimetizó a partir de ahí Ofelia Medina se convirtió en una Frida permanente e incluso hubo ahí ciertas rencillas cuando años después Salma Hayek hizo su propia película sobre Frida pero sí yo creo que sí se mimetizó en un grado superlativo Ofelia Medina con Frida. Mira dice un mensaje Manelic el que no conoce a Dios con cualquier santo se inca la mejor interpretación de Frida Carlos Ofelia Medina pues eso dije sí no y en verdad es superior la película que hace Ofelia Medina y cómo representa a Frida es superior les quedó redondita esa película les repito le hubiera bastado para irse para decir ahí nos vemos y les dejo eso Dora se identificó Ofelia Medina con Frida que después contó una obra de teatro en la casa del indio Fernández cada quien su Frida era un juego muy divertido de palabras y nadie pone en duda la calidad actoral de la señora la señora Ofelia Medina eso se está diciendo entonces no se enojen escuchen escuchen bien si la otra está como light la segunda que hicieron de Frida Kahlo con con quien dicen ustedes Salma Hayek Salma Hayek con Hollywood ahora sí que cada quien su Frida elijan la que quieran si es muy interesante la visión de este hombre porque estaba medio chiflado entonces si uno ve las películas de Paul LeDuc son raras son raras en los cuadres en los tonos y en las secuencias yo creo que era un vanguardista más que un chiflado y en muchos momentos sus estudios la posibilidad de haber estudiado en París que se pudo haber quedado allá pero quiso regresar entonces es otro enfoque del cine y creo que eso es lo que le da ese tono distintivo el llevar a la pantalla la vida de una mujer tan conflictiva y con una gran actriz tan histriónica pues no era un paquete fácil y lo sacó adelante y con mucho éxito José Manuel Suárez Navarrete de Coyoacán 77 años Paul LeDuc manejó durante un buen tiempo Cine Debate Popular todos los domingos en el Auditorio de Humanidades en Ciudad Universitaria los cine club que ha habido en Ciudad Universitaria han sido increíbles los han manejado gente muy importante y han sido muy valiosos mejor que algunas cátedras que se daban en ese lugar muchos ha habido en Ciudad Universitaria y ya se extinguieron qué curioso ahora no no sé de alguno que haya ahorita por parte de alguna personalidad algún maestro o alguna institución Edith Miner Facultad no institución Facultad no 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 no